hola hola mis amores bienvenido al canal de rosita hoy voy a estarles mostrando la masa miren que he preparado para un pedido de pupusas miren aquí tengo queso queso solo o queso y tengo chicharrón con queso y aquí tengo lo que es lo que es el chicharrón solo chicharrón miren y aquí tengo el curtido miren qué delicioso que lo que lleva el curtido solo le puse vinagre colorcito zanahoria y el repollo miren me gusta tener todo bien tapadito aquí tengo la salsa miren bien deliciosa miren y aquí te he puesto un agua que voy a estar preparando una cebolla para curtirla porque tengo clientes que me piden cebolla así yo voy a estar preparando lo que es aquí miren si todavía no te has suscrito al canal de rosita y sus ideas les invito a que se suscriban comenta y compartan ya hoy que tenga los mil suscriptores voy a estar dando muchos regalos así es que a compartir el vídeo y a suscribirse para que muchas personas lo vean en otros países bye bye nos vemos al próximo vídeo